Buen día amiguitas y amiguitos, bienvenidos a mi canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy vamos a ponerle un abono casero a la petunia. Así que si gustas aprender cómo aplicarle abono casero a una planta, puede ser petunia o cualquier planta, para que te regale más flor, miren qué hermoso color tiene, me encantan las petunias y tienen un aroma muy exquisito, algunas petunias tienen mucho aroma, otras no, miren cuando seca la flor no la desprendas, déjala porque ahí va a salir la semilla, tiene muchos botones, va a seguir abriendo más flor, esta planta la puedes reproducir por semilla, puedes comprar unos sobrecitos de semilla, las siembras y vas a tener mucha planta en tu casa, en tu jardín. Miren aquí tenemos el ingrediente que vamos a usar, esto es arroz, lo vamos a moler aquí en el molcajete, en la piedra, lo vamos a despedazar para sacarle el nutriente. Es buenísimo para ayudar a las plantas a florecer, te he estado mostrando diferentes abonos caseros que estoy usando yo en mis plantas, así que te invito a alimentar tus plantas, abonarlas para que tengan sus hermosas flores. Echamos un poquito más y le molemos. Miren así de fácil, completamos una piedra con otra, hacemos, trituramos el arroz y así vamos a sacar el nutriente. Te invito a darle dedito arriba, me gusta, para mí es muy importante saber que te gusta el contenido de mis videos, así que regálame un dedito arriba y así me doy cuenta que te gustó lo que te enseño y sigo con más ánimo cuidando el jardín de las plantas, grabándote videos para llevarte hasta tu casita, hasta tu pantalla. Pues así es amiguitas. Así es como preparo los alimentos caseros, los abonos caseros para mis plantitas. No se puede moler bien, está duro, echamos más agua. Le vamos a seguir apretando. Ya está agarrando el color blanco, ya estamos sacando el nutriente. Si a ti no te gusta aplicarle alimentos, abonos caseros a tus plantas, puedes comprar abonos químicos, alimentos químicos, para que le pongas a tus plantas. Luego les voy a enseñar a aplicar los alimentos químicos para las personas que no les gusta ponerle de los alimentos orgánicos. Ponemos un poquito más de agua. Vamos a echarle para completar lo que es el vaso. Con un solo vasito cada 15 días, vas a tener tu planta hermosa y llena de flores. Le echamos agua alrededor, agua limpia. Y después el preparado que hicimos. Miren, así, ponemos un poquito de agua limpia. Y enseguida le ponemos este alimento. También les voy a hablar sobre los cuidados que yo le doy a la petunia. Yo la pongo en semisombra. Casi no le da sol. Le da un poco de sol por la mañana y después pura sombra. El riego, como lo tengo en esta maceta que tiene algo de tierra, se lo doy cada dos días. Porque se le pone diario y se pudre la plantita. Así son los cuidados que yo le doy a la petunia. La reproduzco por semilla. Riego cada dos días. Eso dependiendo también en qué maceta estés. Si está una maceta muy pequeña, puedes darle el riego cada tercer día. Espero que te sirva esta enseñanza. Para que tú tengas tus plantas con muchas flores y muy verdes. Ya les publiqué un video de cómo combatir las hormigas. Si quieres o tienes hormigas en tu jardín, busca mi video. Para que compres eso que estoy mostrando y combatas las hormigas. Las elimines. Se acaban del jardín. Yo tengo un año sin hormigas en mi jardín. Así que te lo recomiendo. Pues hasta luego. Dios te bendiga. Cuídate mucho y hasta pronto.